Aragón es un buen lugar para que las empresas establezcan y crezcan. Es lo que ha declarado el presidente de la comunidad, Marcelino Iglesias, durante la inauguración de dos empresas que han desembarcado en la comarca de Valdejalón. Iglesias ha destacado la diversificación que ha desarrollado la industria en la comunidad y que en los últimos 15 años Aragón ha duplicado su Producto Interior Bruto. Aragón es un sitio estupendo para crecer. Es una economía que ha crecido mucho en los últimos 15 años. En los últimos 15 años hemos doblado nuestra riqueza. El Producto Interior de Aragón, el PIB de Aragón, se ha duplicado. Hemos crecido en población. Estos dos últimos años estamos pasando, como todo el mundo, por un momento de dificultad económica del que estamos empezando a salir y que estoy convencido de que en muy poco tiempo volveremos a crecer, como crecíamos el año 2007-2008, por encima de la media española. Así ha defendido una de las apuestas de Aragón, la distribución, como motor de crecimiento de toda la industria. Epila, para empresas que tienen que distribuir sus productos y la logística, la distribución, cada vez es más importante en los procesos industriales, casi es tan importante distribuir bien como producir bien. Si no tenemos una buena distribución, es muy complicado tener procesos económicos, industriales, que sean rentables y que generen beneficios. Una de las nuevas empresas, Gasmedi, se ha instalado en Epila y se dedica a la producción de oxígeno medicinal. La segunda, Advanced Accelerators Applications, ha llegado a la Almunia de Doña Godina y está especializada en la fabricación y comercialización de radiofármacos para la PET.